El desea paralizarme, ya no, no me pondría a mover Atado a llamadas vanas, sospechas y preguntas largas Tiempo de quitarte las arañas, de despolvar, despolvar todas las armas No me esperes más Te aviso que ya me voy, no preguntes dónde estoy Me voy a tomar la noche, ahorrate los reproches, no sirve más Te aviso que ya me voy, ya tuve mucho por hoy Me voy a tomar la noche, me voy a tomar la noche Empecé a desequilibrarme, perdí lo que solía ser Tiempo de correr las ventanas De sacudir, sacudir las alas No pensaste antes